Deléitense con esto 100% natural 100% original Miren el platito Miren el platito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Excelente. Un plato. 100%. Cojutepecano. De corazón. Esos son frijoles nuevos. Salcochados con pitos. Los acaban de coser señores. porque acaban de ver que la goya la estaban destapando y acaban de estar restando. bueno, dos de eso extraingle. señoras, es una gran fresa. Una total delicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos trajeron los chorizos, chorizitos de res, 100%, cojutepecanos. Ya comenzamos con una orden así informal en la mano, pero estas... ¡Señores, esto es una delicia! Y lo que más puede faltar, estamos atrasados. Chocolatillo, chocolate caliente. A ver si han hecho. ¡Más que delicioso, señores! Esto está pero suculento y qué mejor en una tacita de material de barro. ¡Delicioso! Para cerrar con broche de oro, ya terminamos de comer. Solo nos hemos quedado con el chocolatito y el marquesote. ¡Qué agorita! Vamos a ver qué tal está. Pienso que está delicioso. Señores, aquí no hay palabras. Aquí lo único que yo les puedo decir, ¡rico! Hemos terminado de comer, la comida estuvo como siempre deliciosa. Estábamos esperando por este día, estábamos ansiosos de llegar acá. ¿Verdad? ¿Está en sentido esta cosa? Sí. ¿Sí? Ok. Y no me resta más que darle las gracias a David, como siempre. Un emprendedor muy, pero muy luchón. De verdad, agradecerle porque nos dio de comer. Veníamos con un hambre como no tiene idea. Hasta el desayuno, dice. Y aquí, nos desayunamos por venir a querer almorzar aquí, desayunar y almorzar una sola comida con David. Estamos contentos de haber llegado acá y que él estuviera, porque pensábamos que no lo íbamos a encontrar por la hora. Pero afortunadamente, sí estuvimos aquí, todo estuvo rico, vamos, parriga llena, corazón contenta. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle, por favor, que siga en su canal a David. A ver, David, ¿usted tiene canal o no tiene canal en YouTube? No, yo tengo un canal de YouTube que se llama Los Tíos Vlogs. Ahí aparece en YouTube y en Facebook están Los Tíos Vlogs. ¿Ya oyeron? Entonces, búsquelo como Los Tíos Vlogs. Síganle, denle like a sus contenidos. Son contenidos muy, pero muy buenos. Si a usted le gusta el campo, le gustan las comidas típicas, le gustan paisajes, David se preocupa por tenerlo entretenido. Así de que no me resta más hacerle la invitación. Síganle en sus redes sociales, también está en Facebook, en su restaurante acá que se llama Los Tíos también, ¿verdad? El restaurante Los Tíos Vlogs de Peque aparece en Facebook. Ahí está, entonces el restaurante Los Tíos Vlogs de Peque. No se olviden de darle like a sus contenidos y nos veremos muy pronto en un próximo video en otro lugar, en cualquier parte de aquí de El Salvador. Y que muy pronto estaremos con ustedes nuevamente. Así que gracias por haber visto este video y hasta la próxima. No olviden vivir la vida porque la vida es buena. Adiós. Que me queda la vida. No olviden vivir la vida. No olviden vivir la vida. No olviden vivir la vida.